Hace unos 75 años, el 6 de junio de 1944, se celebró, o se inició la invasión de la Europa nazi, en lo que se ha llamado el Día D, evento del cual se han escrito innumerables libros, se han filmado muchísimas películas, la última, probablemente que usted haya visto, es Buscando al Soldado Ryan, un evento de enorme trascendencia, una acción militar de la cual no había antecedentes por su inmensidad, su complejidad, y hasta el día de hoy no ha sido superada, poner en la playa 150.000 hombres con sus pertrechos, municiones, alimentos, equipos, combustibles, y hacerlos pasar a través de las defensas alemanas, fue una hazaña de organización, de imaginación y de preparación inmensa. Este asunto se decidió y se organizó más o menos a partir del año 42, o 43, principios del 43. Es simplemente indescriptible, inimaginable la cantidad de detalles que se tenían que tomar en cuenta para el desembarco, los estudios que tenían que hacerse sobre las mareas, las acciones de contrainteligencia para engañar a los alemanes y mantenerlos con la idea de que el desembarco iba a ser en el paso de Calais y no a Normandía, y miles y miles de detalles, de cronogramas, de preparaciones, que tuvieron su desenlace ese día y que permitieron romper el espinazo a la dominación nazi en Europa. La guerra no iba a terminar inmediatamente, tendría que llegar abril del año 45, casi un año más para que esto sucediera, pero sin ese desembarco, quién sabe lo que hubiera podido ocurrir. Y a pesar de todas las preparaciones que abarcan incluso historias de capa y espada, de buzos que se fueron hechos, que se deslizaran a cubierto en la noche en las aguas de esas playas simplemente para investigar la textura de la arena, a ver si era conveniente o no por toda clase de razones militares. A pesar de eso se cometieron errores y como ocurre siempre en una operación militar, como ocurre en cualquier operación, y si ustedes vieron la película esta de Buscando el Sol en Busca al Soldado Ryan, que se pinta el desembarco en una de las cuatro secciones en que se dividieron las fuerzas aliadas. Eran cuatro zonas de desembarco, Jion, Swart, Omaha y... me acuerdo la otra. Y de todas ellas, la que costó más vidas fue Omaha. El desembarco fue precedido por un enorme bombardeo aéreo y de artillería naval, pero la mayor parte, si no casi toda, los reductos alemanes en Omaha sobrevivieron. Los aviones tiraron las bombas demasiado adentro por miedo a bombardear... no sé, la playa misma. Bombardearon muy hacia adentro, no tocaron, por lo tanto, las cajas de píldoras, como se llaman estos reductos de concreto con ametralladora, la artillería naval tampoco hizo tan gran efecto y Omaha se convirtió en un matadero. Hasta el día de hoy, las fuerzas norteamericanas, el ejército norteamericano, no revela la verdadera cantidad de muertos que se produjeron ahí. Hay algunos documentales que ustedes pueden encontrar en YouTube sobre esta operación, nuevas investigaciones con fotografías aéreas. La cifra oficial que se daba era que más o menos en Omaha habían muerto entre 700 y 800 soldados, lo cual es bastante, si se considera que es una operación limitada, desembarcar, llegar a una playa y avanzar. Pero al parecer murieron 10 veces más soldados. Como ustedes habrán visto en la película, y así fue, pero mucho peor en la realidad, los aliados se enfrentaron a una playa bastante ancha, tenían que recorrer un buen trecho para acercarse a una especie de elevación sobre la playa. O sea, era una posición defensiva ideal para los alemanes. Y mientras hacían eso, los acribillaron con fuego de las ametralladoras, con fuego de artillería, que estaba ya calibrado de antemano, los sectores a los cuales había que disparar. O sea, había un director de tiro que le decía a la batería X, ahora disparen en la casilla A2, por ejemplo. Y ellos sabían exactamente cómo posicionar el azimut, el ángulo del cañón, para que cayera en la granada de artillería ahí. Fue una matanza tremenda, pero se logró penetrar las defensas por errores, entre otras cosas, del alto mando alemán. Rommel había estado antes, como un año antes, estuvo en Normandía repasando las defensas y las hizo aumentar enormemente. Y él era de la doctrina que, si no se echaba, si no se derrotaba a los aliados en las playas y lograban establecer lo que se llama una cabeza de playa, un lugar protegido, donde pudieran desembarcar más y más tropas y más equipos, estaban jodidos. Pero von Rundstedt, que estaba a cargo de ese teatro de operaciones, no creyó en eso. Él creía que más valía dejar entrar un poco a los americanos y luego destruirlos, y dejarlos varados como una ballena en la playa, decía. No contó con el predominio absoluto de la fuerza aérea aliada. Para ese entonces ya la Luftwaffe había desaparecido del aire, literalmente. Y, por lo tanto, las tropas alemanas que se podía, que intentaban acercarse a la playa, se encontraban con un fuego aéreo, con bombardeo tremendo, que le diezmaban las columnas de tanques o de soldados, los diezmaban, o más que los quinteaban. Entonces, si hubiera sido distinto, si las divisiones de tanques, los Panzer alemanes, hubieran estado cerca, camuflados en algún lugar, pero muy cerca en la playa, y hubieran podido contragolpear, la historia habría sido diferente. De hecho, Eisenhower temía, que era el generalísimo de las fuerzas aliadas, temía que que se produjera una derrota sangriente, y ya tenía preparado la explicación. Eso se sabe, es conocido. Tenía el texto en que se asumía toda la responsabilidad por el desastre. Y, bueno, pero no fue así, Europa pudo sacudirse en menos de un año el yugo nazi. Y los hombres que lucharon en esas playas han sido motivo, y todos los años lo son, de homenajes de parte de jefes de Estado, desde luego el jefe de Estado de Francia, que ahora es Macron, estuvo Trump. Y Trump, esta vez, manejó, o alguien le manejó muy bien su texto, porque incluso enemigos mortales que tiene en la prensa, como Jim Acosta de la CNN, consideraron que le había acertado medio a medio. Es una historia que cuenta él de un soldado que está ahí, un veterano ahora de 97, 98 años que estuvo ahí, y cuenta de él. Y muy emocionante, muy emotivo lo que dijo Trump. Y en fin, ahora uno se pregunta qué efecto puede tener esto en la política mundial, una política que se ha emponzoñado tanto, se han roto alianzas, hay dificultades entre Estados Unidos y la OTAN, en los países europeos brotan movimientos nacionalistas, algunos llaman ultraderecha, nacionalistas, hay un grupo fuerte, no sé si es mayoría todavía, o aún no, de gente que quiere destruir la Unión Europea, que quiere salirse de la Unión Europea, hay fuerzas del mal, digamos, en acción, o fuerzas negativas. La propia Inglaterra, que estuvo ahí, tuvo la reina en esta celebración de este año, se reina de un país que está viendo cómo se va a salir de la Unión Europea. Irónico, ¿no? En fin, se habla, por supuesto, siempre, cuando se mira hacia el pasado, a quienes han perdido la vida en la guerra, se les ensalza como la mejor generación, la más grande. Yo ese cuento no me lo compro porque simplemente los soldados son tipos que los mandan a pelear. O sea, un día reciben un aviso en su casa de que tienen que ir al cuartel y se inicia todo un proceso mecánico y burocrático en virtud del cual el soldado un día se encuentra en una lancha de desembarco. No hay ninguna voluntad personal, salvo algunos casos, de ir a estar en esa situación. Las personas son puestas en esa situación y el hecho de que al saltar del barco o de la lancha de desembarco murieron de inmediato muchos y no los convierten en mártires tampoco, en héroes, simplemente los mataron, eso es todo. Se cuenta mucho cuento, pero tal vez sea necesario contarse estos cuentos y engalanar hechos que en la práctica probablemente fueron bastante más banales, ¿no? Gente simplemente tratando de salvar el pellejo, gritando de dolor, tratando de ocultarse detrás de cualquier cosa, avanzando, retando, tratando de ponerse fuera el alcance de las ametralladoras alemanas. Esa es la realidad de la guerra. Pero hay que maquillarla un poco para hacerla menos horrorosa. Hay un famoso cuento de Ray Bradbury, que era un escritor de ciencia ficción, pero este cuento no tiene nada que ver. El cuento transcurre en la noche previa a una batalla de la guerra civil americana. Los dos ejércitos están separados por unos kilómetros, los vivac están con su fuego encendido, así se peleaba antes en la noche, normalmente no había acción. Entonces estaban los dos ejércitos frente a frente, separados por una distancia, todos sumidos en sus pensamientos, y el general norteamericano se pasea entre sus tropas, escuchando lo que dicen aquí, de repente intercambiando una palabra con otro por allá, y en una de esas se topa con un niño de 12 o 13 años que era el tambor de su regimiento. Y el general en este cuento le dice que él es el más importante de la batalla, y le dice, sin ti, haciendo de doblar el tambor, fortificando los músculos, convirtiendo en acero la carne, generando una emoción, un ritmo, esto, lo que va a ocurrir mañana sería simplemente una carnicería inenarrable, imperdonable, es con ese tambor que los hombres van a marchar y van a morir, sin ese tambor no son más que como los pobres animales que no sé si usted ha ido a un matadero o es una cosa para llorar a gritos los animales avanzando a la muerte. Así es que hay que adornar esta cosa y convertir a esa generación que le tocó simplemente a la guerra, que los matricularon para la guerra, que los mandaron a la guerra, que los hicieron saltar de los botes a encontrarse con las balas de las amedalladoras alemanas y que convertirlo en la más grande generación. Es necesario. Si ustedes me preguntaran por algún libro para este tema, acá, esta es mi biblioteca, lo que ustedes ven a mi espalda es mi biblioteca militar. Aquí todos los libros que hay aquí son textos militares y tengo un montón de libros sobre eso, pero voy a dejar para otro día, para un sábado, el contarles, el hablarles de los libros más interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a entrar a los temas nacionales. hay un anuncio que hizo el gobierno, el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas para inversiones por mil trescientos ochenta y dos millones de dólares en el contexto de lo que ellos llaman agenda de aceleración económica. Son proyectos de construcción de hospitales, autopistas, incluso ciclovías, pavimentación y cosas como esa. mil trescientos ochenta y dos millones no es una cantidad estratosférica, pero es algo. No es algo que requiera votaciones en el Congreso, simplemente una decisión del gobierno, van a haber licitaciones, es probable, por supuesto, que vayan a haber reclamos, que las licitaciones que se están favoreciendo a las empresas, etcétera, olvidando que gran parte de la infraestructura que tenemos ahora en Chile y que por Dios que nos ha cambiado la vida es el resultado de licitaciones que se hicieron durante los años en la conceptación. Y por supuesto que las empresas que construyeron ganan plata o esperan ustedes que alguien invierta miles de millones de dólares así como para regalo para el país. No, ¿no es cierto? Entonces, el Estado no puede hacerlo todo y qué bueno, porque normalmente no hace bien las cosas. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Se espera que este proyecto que está recién en esta etapa de decir echémosle para adelante pero bien en las licitaciones, los estudios técnicos, no va a producir ningún efecto económico este año, tal vez el próximo, ya con más seguridad el 21, pero sirve como una señal bienvenida para una economía que por razones de todo orden ha estado bastante complicada. Los proyectos que ha tenido el gobierno para fomentar, ellos tenían mucha esperanza en la reforma tributaria no han logrado salir adelante bien. Han habido muchos obstáculos en el Congreso por poco, bueno, no sé todavía exactamente porque hay una segunda instancia en el Congreso del proyecto este TPP11 que es otro tratado comercial que perfecciona uno que ya teníamos con el mundo del Asia-Pacífico, pero tenemos nuevas horneadas de revolucionarios que ahora andan viendo el capital satánico que se roba las riquezas del país por todos lados, lamentablemente volvieron esos discursos, entonces no se sabe. Esto, que no depende de ninguna votación, puede servir como una pequeña, pequeña diría yo, inyeccioncita de estímulo para la economía, de por lo menos un estímulo anímico, no sé si tanto económico, 1.382 millones de dólares no es mucho, no es nada en realidad. Eso, en el plano, siempre en el plano nacional los profesores celebraron una marcha, una marcha, ellos dicen que no es por plata, sino que por mejorar sus condiciones, yo no sé si no significa lo mismo ambas cosas, pareciera que ya no les parece tan fácil esto de a los gremios como los profesores decir que están en la calle por plata, como que suena feo, ya no es muy vendible comunicacionalmente, entonces se usan otras expresiones, pero al final es plata. Y la marcha como ya se ha convertido en rutina, abrió espacio para los desconformados cerebrales de siempre, los encapuchados, que seguramente no saben ni hablar, pero están preocupados de la educación de calidad, y algunos de ellos andaban con bombas molotov y dos resultaron quemados, hay imágenes en los medios de comunicación, se les inflamaron las botellas mientras las querían tirar y recibieron lo que podríamos decir su propia medicina, sufrieron quemaduras. Resulta lastimoso ver a los profesores en estas paradas, profesores que cuando uno estuvo en el colegio hace 40, 50, 60 años atrás, 60 años atrás en mi caso, eran maestros, eran personas muy respetadas, eran personas con conocimientos en lo suyo, eran personas de otro calibre, sabían hablar, fíjese, eran personas que leían, eran personas cultas, ya no podemos decir lo mismo, precisamente hoy día, estuve en mi casa una persona que es psicopedagoga y me contaba la experiencia que ha tenido y que tiene con los profesores, especialmente lo que ella llamaba los millennials, gente joven, salida de malas escuelas pedagógicas, mal formada en sus casas, en los colegios, el tipo de personas que conocemos ahora, gente joven de veintitantos años, todos vestidos igual, todos con la misma apariencia, todos refunfuñando, todos enojados con el mundo y todos absolutamente, como me dijo esta persona, desconocedores de su materia, ignorantes, yo he contado esta historia un millón de veces, de esta profesora que vi, que la vi y la escuché en una clase a niños, en básica, explicándole que en verano hacía más calor porque la tierra estaba más cerca del sol, esa fue la explicación, entonces, la ignorancia es brutal, los resentimientos, las rabias, la sensación de que los están tratando injustamente, bueno, ese es un viejo rasgo del profesorado chileno, pero ahora ha aumentado y un profesorado, como les digo, cuya calidad es bastante más discutible que el profesorado de antes, cuando salían de las escuelas normalistas, salían del viejo pedagógico, ahora es otra cosa, entonces, cuando uno los ve, además mezclándose con estos tontones encapuchados, tirando bombas molotov y convirtiendo toda marcha en un evento de vandalismo puro y simple, en una oportunidad para descargar las rabias que tienen por su penquería personal, porque de eso se trata, estimados amigos, ninguna persona con medio dedo de frente cree que va a cambiar algún elemento en la institucionalidad, la cultura o la vida del país echando abajo una señal de callejera o tirándole una bomba a alguien, y a propósito de eso me llegó una fotografía del señor alcalde Valparaíso Sharp, una fotografía que no debe tener más de 4 o 5 años de antigüedad, donde se le ve muy entusiasmado en alguna manifestación de esa época tratando de echar abajo una señalética en un cerro. Bueno, esas son las personas que están ahora operando en todos los planos de la Contecer Nacional así que que los profesores digamos aparezcan en concierto con estos energúmenos de molotov en mano no tiene nada de raro. El ministerio los llama por supuesto a volver a las salas de clase ellos dicen que el ministerio no los quiere invitar a conversar el ministerio dice que las puertas están abiertas esta discusión la hemos escuchado mil veces y a estas alturas saben que más es tan penca los currículum tan penca la clase de enseñanza y tan penca el alumnado además digamos las cosas que ya casi da lo mismo si hay clase o no hay clase alumnos que en la sala de clase están tirando avioncitos de papel o chateando con sus celulares o tirándole migajas al profesor que a su vez está contando que en verano es cuando la tierra está más cerca al sol o sea cuando uno ve este despelote en los dos lados de la ecuación profesores y alumnos bueno si no hay clase en realidad viene siendo lo mismo da lo mismo van a salir el mismo producto y antes de continuar amigos les quiero recordar esta viña el vino personalizado que que es lo que se personaliza esto la etiqueta el nombre lo que ustedes quieran ponerle inventarle y dice viña no no es su arsene Fernando colección particular y aparece un caballo a galope tendido pero podría aparecer cualquier nombre la persona que usted quiera hacerle un regalo por ejemplo y el mono que quiere un mono que usted inventó o que sacó de algún lado el texto que viene siempre atrás con toda una serie de cuenteos en las botellas de vino usted puede inventar lo que quiera lo que es siempre igual es lo que está acá dentro de la botella el vino un vino exquisito estimados amigos realmente rico el de esta viña pequeñita yo les he mostrado ya no sé si hoy día nuestro administrador del sitio va a tirar o no el video en que aparece esta pequeña viña que es el video que hizo el History Channel para contar de las pequeñas viñas que hay en Chile así que no creerán ustedes que ellos iban a estar haciendo un video de una viña común y corriente no la calidad tenía que ser uno de los requisitos vino personalizado ahí están las direcciones usted pide le llega a su casa le llega a su oficina si es que está comprando para regalarle a algunos clientes en un almuerzo corporativo y los precios son completamente accesibles esto no es no es nada del otro mundo estimados amigos un excelente vino una muy buena idea para regalar o para regalarse a sí mismo tener vinos ricos en casa les cuento también a los visitantes de este portal que son empresarios o gestionan empresas que ya llegó la hora de que haga cambios en su sistema administrativo contable auditoría etcétera que lo más probable es que ande Mahoma nomás pues y la prueba de ello son los permanentes problemas que usted tiene de seguro en su empresa que se atrasaron en pago no sé qué cosa que no están listas las planillas de los demás allá que la auditoría estaba mal hecha cuántos problemas para qué hablar de los problemas cuando se pagan mal los impuestos y caen y caen como las placas egipcias los funcionarios de impuestos internos a ver qué pasó póngase en manos de controller SPA una empresa fundada por contadores auditores que tienen una larga experiencia tenían una larga experiencia en grandes empresas internacionales se salieron fundaron su propia empresa controller y están disponibles para dar su asesoría administrativa contable etcétera a toda clase de empresas incluso empresas que están recién partiendo empresas de algún emprendedor que está armando recién el mote hay planes para todas las empresas grandes pequeñas medianas planes especiales la atención es siempre personalizado y usted va a ver los resultados controller SPA y también los resultados están a la vista cuando usted quiere vender su propiedad y la logra vender de inmediato ahí está la vista la prueba de que la cosa se hizo bien pero ¿quiénes lo hacen bien? cuando uno quiere vender por su cuenta y pone el anuncio en el diario nada más lo más probable es que la cosa se haga mal en otras oportunidades uno se pone en manos de corredores que simplemente aceptan el encargo porque se supega pero no mueven nada son rutina ponen el aviso en el diario una cuestión aquí no se mueve nada no se mueve la cosa pasan la semana los meses y no vende la propiedad y usted la quiere vender ahora póngase en manos de hey este gallo hey es un experto este hombre está desde los 18 años en este negocio me contaba él mismo y llega como 20 años en esta cuestión se la sabe de memoria la tarea le gusta qué importante para hacer bien una pega es que a uno le guste y por lo tanto vende sabe poner los precios correctos interesar a la gente con las virtudes de la propiedad correcta y se vende cuando usted necesita que esa venta se produzca fuera de eso hey se puede hacer cargo de sus arriendos ya sea que usted administre un montón de arriendos usted es un rentista se hace el cargo o si usted es una persona que simplemente quiere arrendar su casa su departamento porque se va se cambia lo que sea póngase en manos de hey para que no se vaya a ser atrapado por uno de estos frescos que a los 3 meses ya dejan de pagar y estiran la cuerda y empiezan con las excusas y pasan los meses y no pagan no pagan y cuando usted finalmente se moleste y los amenaza con que tienen que ir se refugian en disposiciones y total que usted está año un año dos años con un tipo que no le paga y cuando se va le destruye todo además póngase en manos de hey él sabe a quién arrendarle créanme tiene un ojo clínico para callar a la gente que realmente va a pagarle que van a ser honestos y usted no va a tener ningún problema ayer les mencionaba que hay una cierta ofensiva de la cual se hizo eco un montón de gente de las que hace comentarios en mis programas una ofensiva mundial que tiene muchas vertientes orígenes pero todas conducen a lo mismo a una forma de censura mundial en virtud de la cual grandes compañías de comunicaciones con el pretexto de las fake news o de los discursos del odio que hay que impedirlo están censurando cortando a gente eliminándolos de los sitios haciéndoles mucho daño personas que están que se vio saliendo en alguna red social en youtube en google vuelvo a este tema porque resulta que hay en china un chino un dibujante chino que en forma anónima por supuesto estaba haciendo caricaturas políticas bueno este señor por las razones que pasa que ya lo estaban pillando quien era se reveló en hong kong eso sí yo soy el chino de los dibujos y todo lo demás y a la pasadita contó lo que le sucedió con twitter cuando trató que en twitter hicieran algo en relación con la masacre en la plaza Tiananmen y por supuesto se corrieron y me acordé entonces lo que he leído hace meses ya sobre las tratativas de google con china en china la internet está censurada para información de todos ustedes hay una serie de contenidos que no aparecen simplemente no pueden aparecer y como a google le interesa el negocio hasta ahora ha sido obsecuente con los chinos y los de twitter también y todos es decir aquí no importa el discurso del odio que no queremos que vuelvan a aparecer movimientos llenos de odio porque los dejamos que hablaran de más equipararlos en seco yo he escuchado ese discurso muchas veces respecto a varios temas pero cuando se trata de hacer negocios cambia la cosa resulta que el mercado chino es enorme hay mucha plata entonces ahí parece que ya los temas de libertad o lo que sea desaparecen totalmente y entonces si los chinos deciden que un discurso del odio hate speech o una fake news hablar de la plaza Tiananmen porque en realidad no hubo 5.000 muertos sino que hubo solo 2.000 entonces lo van a eliminar y si usted hace comentarios y quizás me va a pasar a mí una de esas si usted hace comentarios sobre esto lo van a eliminar así que si usted un día no me ven a aparecer puede ser por eso o porque me morí o porque me aburrí o porque ya no me alcanzaba la plata o porque me sacaron de la cuestión nomás y ya expliqué ayer me parece parcialmente por supuesto las razones globales históricas por virtud de las cuales se da este proceso creciente de censura y establecimiento de modos uniformes y regulados de conducirse de hablar de mencionar las cosas es decir el modelo de la sociedad soviética si ustedes leen por ejemplo la literatura que se escribía en la Unión Soviética en los años 50 60 especialmente en la época de Stalin no lo pueden creer no lo pueden creer es decir personajes a título de escopeta cada dos líneas mencionan a Stalin o a Lenín tal como cuando usted por lo menos me acuerdo de esa experiencia de cabros chicos cuando uno de repente tenía se encontraba con un curita moderno estos que llegaban en motoneta al colegio y que de repente se remangaban la sotana para ir a chutear una pelota que entretenido mira el cura liberal decían las mamás pero resulta que uno empezaba a hablar con el cura y a los dos segundos aparecía Jesucristo tenía que aparecer la cosa religiosa al tiro y tratar como de modelar de manipular a la gente y lo mismo pasaba con la literatura soviética cuando hay una una ideología global que legitima un sistema social religioso político es asfixiante y por lo mismo además hay palabras prohibidas hay conductas prohibidas y de ahí que les voy a mencionar por enésima vez este gran libro de Orlando Figue que se llama Los que susurran la única forma de hablar libremente en la Unión Soviética era susurrando así pa' callao porque a lo mejor la vieja del departamento es lado tiene la oreja puesta en el muro y está escuchando y nos va a denunciar al comité de vigilancia del edificio bueno en Cuba pasa eso dicho sea de paso los comités de vigilancia de barrio ese es el paraíso comunista y con la palabra comunista no vamos a una clase de sociedad mundial donde la represión la censura el control con cámaras con sistemas informáticos con sitios que a uno no le permiten estar y que te marginan va a ser abrumador ya no va a ser necesario el estilo antiguo y rústico de simplemente sacar a alguien de la casa a las 4 de la mañana y llevarlo a un campo de concentración no es necesario simplemente le hacen en el vacío no tiene acceso a los trabajos no tiene acceso a los medios de comunicación el tipo es como una nada completa y total ahora y llegado el caso si es necesario también existe el procedimiento del balazo en la nuca si jode de mucho el tipo no es verdad ese es el tipo de mundo para el cual en este momento estamos andando pero como por un tubo estuve viendo por ahí que a propósito de la repartija de fondos que hace el ministerio de la cultura donde todo el mundo todos los grupos y personas que se consideran sumos sacerdotes de la cultura poetastro actores de Bodeville teatro serio teatro no tan serio todo el mundo estirando la poruña para agarrar algo y a mi el tema realmente me interesa re poco nunca he creído en la cultura financiada por el estado pero vi la noticia y apareció por ahí de que en un momento dado a la ópera no le querían otorgar el derecho a recibir fondos porque dijeron algunos senadores la ópera es elitista que estupidez no o sea ya se pueden imaginar de que sensibilidad eran esos senadores es decir hay gente chanta y mediocre ignorante y vulgar para la cual toda forma de arte que tenga alguna excelencia es elitista por supuesto pues el arte es por definición elitista en el sentido no de que está hecho confeccionado solo para que lo escuche la marquesa de Dubarrí sino que el artista de verdad trata de hacer la cosa más excelente posible más perfecta más grandiosa más hermosa y eso en forma automática selecciona a la gente porque la mayor parte de la gente no le interesa nomás pues no es que haya una voluntad voy a componer una ópera elitista no a la mayor parte de la gente se quedan dormidos en la ópera eso es lo que sucede significa eso entonces que tenemos que componer unas óperas así para que las entienda y para que le guste hasta el último personaje hasta el último patipelado perdonen la expresión el arte es por definición aristocratizante y elitista así sea popular o no porque les puedo asegurar que la música por ejemplo de Víctor Jara un gran músico popular chileno yo creo que el mejor que ha habido Víctor Jara era una música de calidad y sus letras era música de calidad no estaba pensada para que la escuchara y la gustara hasta el tipo más tonto y sordo era lo mejor que podía dar ojalá que todo el mundo le gustara pero si no él como artista de verdad creaba lo mejor que podía y eso es lo que hizo y eso es lo que hacen los artistas de verdad entonces esto de que la ópera es elitista además que perdónenme además de mucho su enorme ignorancia a estos señores porque la ópera si estuvieran si leyeran un poquito de historia se darían cuenta que la ópera de todas las representaciones escénicos musicales es la más vulgar la más popular de todas la menos elitista prácticamente todas las melodías arias etcétera de prácticamente todas las óperas son hechas para que las pueda silbar hasta el último tipo en la calle aquí no estamos hablando de los últimos cuartetos Beethoven y cosas complicadas ni el arte de la fuga de Bach la ópera es una especie clásico universitario con acción con gente que se cae muerta en el escenario mucho grito muchas canciones comunes y corrientes eso es la ópera no hay nada menos elitista de todas las expresiones artísticas que la ópera salvo algunas contadas excepciones que sobrepasan al resto de lejos por su calidad y entonces ya me imagino que estos senadores si los ponen a escuchar la flauta mágica de Mozart van a decir que elitista bueno estamos en tiempos como esto que todo lo que suena a excelencia a calidad a elitismo a perfeccionar las cosas a seleccionar lo mejor a buscar lo mejor de nosotros mismos y de los demás todo eso sospechoso de ser elitista de ser reaccionario tenemos que ser toda una mazamorra uniforme de chantas mediocres y ahí están todos felices así es que mañana sábado me han insistido algunas personas que haga un programa la segunda parte del cine y ya estoy casi convencido voy a usar como fuente de información el libro que escribí porque yo no me acuerdo de todos los puntos que hay que hacer había un montón de cosas que se me fueron o no tuve tiempo para hablar de ellas y tal vez lo haga porque esa era en Chile en que el cine era la gran forma de entretención masiva tiene muchos aspectos por ejemplo les podría hablar y les voy a hablar supongo del cine Roxy que era un cine que estaba en un subterráneo en el centro de Santiago y que era la cosa más sordida del mundo porque todas las películas que daban en ese cine eran películas cochinas como se decía entonces entonces los cabros no siquiera nos atrevíamos a acercarnos a ese cine bueno hay muchas historias o para qué hablar de los cines donde iban ahora las llamadas no sé las llamadas asesoras del hogar en esa época que se llamaban las empleadas domésticas nomás no sé si será una expresión que está políticamente incorrecta pero eran las empleadas uno veía filas y filas de empleadas domésticas de repente estaba la casa de uno haciendo cola frente a algunos cines porque ahí daban películas mexicanas o españolas y por lo tanto podían seguir la trama porque muchas de esas empleadas domésticas en esos años 50 no sabían leer y dicho sea de paso uno está observando más y más en el cable que las películas las sonorizan en español para que los para que los compañeros ciudadanos no tengan que darse la molestia a leer entonces ahora uno ve una película o una serial israelita que tienen que hablar en hebreo y están hablando en castellano y una película rusa y están hablando en castellano no vaya a ser que se vayan a molestarlos señores los pobladores que no quieren leer bueno ahí tienen otro mecanismo de homogeneización al cual se dirige como un como un una tromba como la tromba marina del otro día ya pues será hasta entonces el sábado mañana los espero creo que voy a hacerlo del cine